en cuanto al tema de medicamentos durante el proceso de cuarentena y es algo que nosotros tenemos que tener en la mano y yo lo sugiero señores para que no en el evento de que se desarrolla que una enfermedad estén preparados y no estén corriendo a última hora y vamos a ganar tiempo si ya tenemos un botiquín preparado por lo menos con lo básico qué cosa sería lo básico un antibiótico de amplio espectro ok tener los antiparasitarios utilizar antiparasitarios ya sea para parásitos de agadera o para parásitos intestinales estoy hablando de manera general no voy a ponerme en detalles qué parásitos son ni con nombres específicos ni con tratamientos en específico porque no es el objetivo del programa de hoy y además tenemos a nuestro profesores de santa maría discos que muy bien palomeque con sus invitados y panelistas que tienen que han dado explicaciones magistrales y el que quiera ver vídeos de medicamentos y enfermedades con mucho gusto vayan a sus páginas ellos tienen excelencias ahí en vídeo han invitado profesores de la universidad donde dan explicaciones detalladas de esto pero bueno en algún momento nosotros podemos hacer algún resumen si robert lo quiere de alguna manera entonces en teniendo lo básico en el caso que se desarrolle algo tratamos si no nos no pongan medicinas por gusto por favor que el bombardeo de medicamentos hoy día con estos animales es muy grande estos animales están sobre medicados muchos de ellos y si nosotros llegamos y sobre medicamos sin tener el animal nada o no ver nada realmente que tú veas que se esté desarrollando no hay por qué no hay por qué porque la efectividad del medicamento lo vamos a perder y ya después va a haber un momento que no haber medicamento en el mercado que nos ayude a combatir determinada enfermedad porque porque vamos a estar desarrollando nosotros mismos unas cepas de bacterias resistentes a medicamentos precisamente por esto por la utilización e indiscriminada e irresponsable de antibióticos que hoy en día todo el mundo está al menos de los síntomas por el antibiótico en el agua y por favor no lo hagan no lo hagan que no vale la pena hay muchos métodos antes de llegar a ese un tema importante es es ver el tema de la compatibilidad de explora y cómo logramos esa compatibilidad de explora una variante es pasado digamos vamos a tener los primeras dos semanas con agua limpia fresquita no pasó nada los peces están asimilando el proceso empezamos a partir de la tercera semana con cambio de agua utilizar un porcentaje de cambio de agua del acuario principal con qué fin con que la flora con todos los micro organismos que existan en este ambiente empezar a ir introduciéndolo de manera paulatina en el acuario de cuarentena y ver cómo aquellos peces que tenemos en cuarentena cómo se van comportando esto va a ser de una manera paulatina empezamos con porcentajes bien pequeñitos y los vamos a ir aumentando vamos a ir aumentando los volúmenes de cambio de agua del acuario del hospital principal hacia el acuario del hospital o acuario cuarentena de manera paulatina hasta que logramos hacer los cambios de agua hasta un 70 por ciento por porcentaje que estés cambiando pero que sea de agua del acuario principal ahora es recíproco sin aquellos allá no desarrollaron ninguna enfermedad y eventualmente no hay un riesgo evidente hacemos un cambio de agua del acuario de cuarentena hasta el acuario principal es decir vamos a introducir agua del acuario de cuarentena al acuario principal y vamos a observar el comportamiento de tus peces que estén en tu acuario principal aunque si se producen las dos vías si se producen los dos cambios y no se desarrolló eventualmente ninguna enfermedad felicidades esto nos está diciendo que el riesgo de contaminación cruzada es prácticamente mínimo voy a hacer un paréntesis importante y es un detalle a pesar de que lo estoy mencionando prácticamente de último considero que es uno de los más importantes y es que todo equipo que ustedes utilicen en el acuario hospital o en un acuario de cuarentena que es prácticamente lo mismo no pueden ser utilizados en tu tanque principal porque porque se produce una contaminación cruzada se rompe la cuarentena se rompe el protocolo no es efectiva no es efectiva porque si esos peces que estás haciendo lo estás poniendo en aislamiento para observar y tratar cualquier condición o cualquier patología que se pueda desarrollar entonces al mezclar o utilizar jamos utilizar mangueras utilizar bombas de agua para hacer cambios para utilizar comederos para ir con la comida que das aquí vas y la das allá y pones la cucharita adentro y mezclas y si mezclas las mismas equipos que estás usando entonces la cuarentena se rompió no es efectiva no vale la pena entonces perdimos todo lo que habíamos adelantado ok estamos arriesgando la cuarentena una vez terminada la cuarentena pasaron el mínimo de un de cinco semanas ok y no hubo desarrollo de ninguna enfermedad hicimos la compatibilidad de flora también no se desarrolló ninguna enfermedad entonces podemos pasar a introducir los peces al nuevo acuario ok las condiciones que hay aquí señores nunca va a ser igual a las condiciones que nosotros tenemos en un acuario hospital jamás yo particularmente a la hora de pasar mis peces que están en cuarentena a esta acuario principal yo también hago una climatización yo respeto el que quiera hacer y poner los directos hay diferentes métodos hay quienes que funcionan hay quienes que no pero yo hago la climatización también hago lo mismo sistema de goteo con una manguerita la pongo para una cubeta hago la climatización igual como si estuviese recibiendo prácticamente un nuevo pez y pasado el periodo aproximadamente de una hora o el tiempo de una hora procedo a introducir los peces que estaban en cuarentena en el acuario principal y con esto ya finalizamos el proceso y si tienen alguna otra pregunta con mucho gusto yo doy mi experiencia en base a una aficionada más que soy y espero que todo el mundo utilice estos métodos yo comparto los míos y hasta ahora me han funcionado ha sido satisfactoriamente las veces que la única vez que no hice cuarentena y fue la primera vez que tuve peces discos lamentablemente los resultados fueron nefastos no prácticamente perdí el cardumen completo y y vale la pena señalar que para aquellos que también quieran hacer introducirse en el mundo de los peces discos y tengan un acuario preparado un acuario ya con todas sus condiciones y sea un acuario virgen significa que sea un acuario donde es un nuevo sistema que pasó el proceso de ciclado que aún no tiene peces es decir que prácticamente los nuevos peces van a ser los peces ricos tómense el tiempo de hacer la cuarentena tómense el tiempo se los aconsejo no es lo mismo tratar en un acuario principal que tiene todo una serie de de condiciones de condiciones muy diferente a la hora de tratar un acuario hospital este es un ecosistema nosotros somos los dioses de ese ecosistema nosotros logramos el equilibrio y nosotros lo desequilibramos ok nosotros lo curamos y nosotros lo enfermamos todos todo trabajo es decir todo todo lo que nosotros hagamos en este acuario tiene una repercusión tratemos lo lo es decir lo más simple posible no hace falta ir a a a grandes eh tecnologías ni muchas complicaciones y cuiden mucho siempre su colonia de bacterias hacer tratamientos en acuarios así de display o acuarios principales eh siempre va a ser la última alternativa va a ser el último recurso su colonia de bacterias es su corazón es el corazón del acuario y hay que cuidarla bueno esto es todo por el momento espero que de una manera simple eh hayamos podido explicar lo que es es una cuarentena básicamente eh cuál es la función qué objetivo cumple y nada eh Robert muchas gracias por invitarme a tu canal y esperamos que que toda esta información se pueda eh distribuir y todos nos podamos beneficiar de el conocimiento de cada uno que ese es el objetivo eh mientras que tengamos conocimiento podemos ser exitosos en este hobby y gracias por todo saludos chao bueno y nada Maite sobre todo gracias a ti por por aceptar la invitación a este a este pequeño video y y a tu magistral la explicación sobre cómo realizar una corriente cuarentena espero que a nuestros amigos no no les quede duda incluso incluso me atrevería a decir que 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 es uno de los videos más completos con respecto al tema que se puede encontrarle en en la plataforma de youtube y nada aquí cerramos este video y no creo que haya mejor manera que alimentando a tus propios peces pięk que tu me en ¡Gracias!